Por la Divisional F, categoría abierto, campeonato, apertura, fecha 2, en el complejo Fortín, cancha 3A, se enfrentaron Marea Alta versus Los Mentirosos, en uno de los partidos más parejos que tuvo el domingo lluvioso por la mañana. Empezó mejor Los Mentirosos y habría el marcador Matías Regueira que va a convertir doblete en este cotejo. Los Mentirosos quisieron seguir de largo pero va a llegar el empate por intermedio de Santiago Díaz para Marea Alta. La paró de pecho, no la dejó picar y la mandó a guardar para subir el empate al tanteador. La Marea seguía con muchísima corriente y se va a poner en ventaja por intermedio de Valentín Canales. Tomá y sacála, le dijo al guardameta, la clavó en el ángulo el número 9 y capitán que tiene Marea Alta. Los Mentirosos, con un juego aguerrido, fueron al frente y pudieron empatar nuevamente las acciones. El doblete consumado de Matías Regueira, uno de los jugadores fantásticos que tiene el conjunto negro. Pudo estar para cualquiera pero sobre el final, el equipo que se va a llevar los tres puntos, fue Marea Alta con este golazo de Franco Saracho. 3 a 2, ganó Marea Alta, se ubica en la primera posición con el 100% de las unidades. Mentirosos quedó cuarto con tres puntos. En la próxima fecha se enfrentará Mentirosos versus tercer tiempo. y Marea Alta frente a Pitufos, ganó la Marea 3 a 2 y está puntero.